Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Esto es Ariadna en Complicidad Show Gracias por estar con nosotros Están bien recargaditos Que de flojera o de energía A ver, bueno Si usted está como pensando Que hijo, le pidiéndole permiso a un pie Para mover el otro Porque se siente agotado Aunque haya descansado ¿Sabe qué? Es momento de limpiar esa energía Si usted se siente estresadito Porque tiene mucha presión económica O de la relación de pareja Es momento de Inhalar Exhalar con Alicia Lareo Nuestra Life Coach que está con nosotros A llenarnos de buena energía Bueno, mi Adri, muchísimas gracias de nuevo Siempre me siento muy feliz de estar aquí En tu programa Con toda esta gente linda Y bueno, pues sí Lo dices nada más por mí porque el resto está No, 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 no Todos, todos Es un lugar muy hermoso Y tú sabes que siempre me gusta estar aquí Vengo siempre con el amor Y con la buena actitud, ¿no? Oye, cuéntame que vienes de un viaje Donde te reactivaste A ver, porque me decían Ahorita ni me toquen ni me toquen Porque estoy llena de energía Bueno, realmente sí Vengo de un viaje de tres semanas Un viaje espiritual En donde es encontrarse conmigo misma Es sacudir todas esas energías Que diariamente recibimos De todas las personas que convivimos Y más nosotras que vivimos rodeadas De todas las personas Entonces, todas esas energías Se van acumulando en nuestro cuerpo En nuestra aura Y lo mejor es ir a descargar todo eso Con las naturalezas, con las montañas Entonces hice un recorrido de tres semanas Desde Canadá hasta Houston Recorriendo todos los lugares espirituales Que hay en meditación En limpieza energética Y bueno, aquí estoy Por eso te decía Ni me toques Porque vengo recargadísima Con las pilas Con las pilas bien puestas Para igual empezar El grupo de mujeres que tengo Que ya se esté viernes Y bueno Con ese grupo de mujeres Siempre les estás dando cosas muy positivas Desde cómo encontrarse con el perdón Desde sanación interior Entonces, bueno Estaba yo Honestamente Cómplice Pensando en las pobres madres de familia Que durante el verano Muchas de ellas están trabajando Y el estrés va subiendo Porque tienes a los niños Adentro de tu casa El marido también puede Que esté en la misma situación Amamos a nuestros hijos Pero obviamente Es un cambio total Durante las vacaciones De la rutina Desde que tu casa está tirada Todo el día Porque los niños están metidos Todo el día Y eso también estresa Entonces creo que es momento De hacer una limpieza energética Exactamente Empezando con nosotras O bueno Con la persona que Maneja el estrés O maneja gente Principalmente Como siempre te he dicho Darse un baño Un baño con agua de sal Para nivelar energías Echar aceites esenciales Pero cuando se trata De la casa Ya es otra cosa Diferente Porque como tú dices Ahorita en vacaciones En este momento Están los niños En desorden ¿No? Que eso atrae Igual más estrés Más ansiedad Más suciedad Y más Nos cargamos de energía Entonces la energía No va fluyendo No va fluyendo Y nos vamos Al negocio Nos vamos a hacer Nuestras cosas Impregnadas Con esa energía Y pues por eso decimos Tuvimos un mal día Pero no nos preguntamos ¿Por qué tenemos Ese mal día? Muchas veces Son las energías El estrés La ansiedad Los pensamientos El agotamiento De tener los niños Todo el día En la casa Que vamos a hacer El calor de Houston ¿No? Que no se puede Ay sí Que hasta en la calle Andan bien agresivones Ay que un estrésazo ¿No? Cuando te andan De pitoteando Bueno Entonces Una vez que toma La decisión De que ya quiere limpiar Esa energía Y también que toma La decisión De que usted No solamente Su energía Sino la energía De su casa Pues ahora sí dice usted Pues qué hago ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno realmente El paso número uno Es poner limpieza A la casa Organizar Lavar losa Ropa Todo Tender camas Tenerla bien limpia Ya cuando se barra O se aspire O con el trapero Ya ahí El primer paso Que tú vas a dar Es Echarle el spray El spray Puede ser de rosas Porque el de rosas Es el que trae La más alta frecuencia Para que todas Esas energías Que están ahí En tu casa Se nivelen Ah ok El spray de rosas El spray de rosas Claro que sí ¿Este dónde lo compramos? Bueno ese Ese lo puedes comprar Digamos en cualquier tienda De naturista O en cualquier Lo puedes mandar a hacer También en las tiendas Naturistas O lo puedes comprar En Ross En Marshall Bueno en esas tiendas De cadena ¿No? Donde están las cosas De la casa Tiene que mirar Que sea 100% rosas Se va a purificar Mmm Que rico huele Sí Igual también El de sándalo Es también Un aceite Que es muy Alto en vibración Pero a mucha gente No le gusta Porque es un olor Muy fuerte El olor es muy fuerte Y este sí queda Empregnado Por 24 horas Casi En lugares ¿Y el de sándalo Para qué es? El de sándalo Es hecho de pura madera Ok Madera de Milagrosa o mágica Que prácticamente Viene de Perú Algunos vienen de Perú Otros vienen de la India Pero esto le da Una alta vibración A lo que es el lugar O la oficina O el negocio Le da Le da mucha vibración ¿Y cómo lo hacen Si nada más es para ¿Cómo? Solo lo roceas Lo roceas Por Por donde Crees que la energía Este estancada Yo lo que hago Es que lo Lo hago por toda La casa O cuando tengo Digamos Trabajo con las mujeres En el lugar Lo roceo Por todo El El local ¿Me permites? Claro que sí Digo porque si se acumula aquí A ver Vamos a darle Vamos a darle Entonces Lo que hace es que Esparza Y nivela la energía ¿No? Qué lindo Y huele delicioso Este también lo podemos conseguir En cualquier tienda En cualquier tienda naturista Naturista O holística ¿No? Y lo que hace estas campanas Es igual en todo Porque la energía Se guarda en las esquinas Toda la energía De todas las personas Que visitan el lugar O que visitan tu casa Se queda impregnada En la esquina De En todas las esquinas Exactamente Por eso justo Le puse el spray Allá en la esquina Porque pues Obviamente Y además que aquí La gente se sienta Platicamos Y a veces hay cosas emocionales Entonces bueno Exactamente Todo llega a tus esquinas Y ahí se impregna La energía Digamos Y más en los locales Que va tanta gente Se va impregnando La energía Y eso es lo que a veces No hace progresar El local O la oficina Ok Entonces En lo que hace Estas campanitas ¿Ves? Es que ella nivela Todas las energías Del lugar Porque es una Una alta vibración ¿Ves cómo queda? Sí El 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 sonido Yo lo que hago es En cada esquina Lo hago solo una vez ¿No? Solo una vez En cada esquina Y dejas que el sonido Mismo Haga lo que tenga que hacer Y así sucesivamente Lo puedes pasar Por toda tu oficina Y eso lo que hace Es que todas esas energías Discordantes O negativas De cada persona Que ha visitado Digamos Tu local Las Como que las transmuta Las cambia A positivo A lo que tú quieras Abundancia Prosperidad Opulencia Amor Felicidad ¿No? Entonces a lo que tú quieras Ella Ella va transformando La energía Miren que Digo Desde el aroma Que lo que te ayuda Es también Como va penetrando En tu sistema Te va también relajando ¿Y cómo es cuando Queremos hacer cosas Como estas Cuando queremos limpiar energías Y demás A veces nos da pena Que los demás elementos De nuestro hogar Lo vean Porque dice Ay va a pensar Que estoy haciendo brujería Así como pasa El trapeador En la casa Cuando se ensucia El piso Cuando hay polvito Pasa el plumero Pues de la misma forma Hay que darle Esa limpieza A nuestro hogar En aromas En también Que es importante El sonido El sonido Digamos Puedes hacerlo También con la campana Lo que pasa Es que yo creo Que traemos Muchas creencias Traemos muchas creencias De que todo esto Es brujería Y realmente Cuando tú abres la mente Tú te das cuenta Que esto Que también Necesitamos Nivelarnos Porque somos seres energéticos Y a donde quiera Que vayamos Vamos dejando La esencia Digámoslo así Entonces No sé si tú Cuando estás cerca De una persona Sientes su esencia Sientes si trae problemas O no trae problemas Sientes su paz O sientes su intranquilidad Entonces Así mismo Es un lugar Un local A donde tú vayas Si digamos Tú vas a ir A un restaurante O donde vayas Tú vas a sentirte Pesado ahí Como que ya quieres salir O a una oficina O a una casa A veces vamos A casas de amigos Y tú la sientes pesada Como que quieres eso Es el acumulo De toda La energía Que visita tu hogar Que visita tu oficina Que visita tu local Si no quieres limpiar Pues no le abra la puerta A nadie Pero pues hay que Exactamente Oye Y Alicada Se tiene que hacer esto ¿Cuál es la recomendación? Yo lo hago Una vez A la semana En mi casa Y una vez al mes En mi negocio Exactamente Bueno Muchísimas gracias Y también Muchísimas gracias Miren lo que me regaló Me trajo de su viaje Que se llama Mala Mala Pero Y me decías Que esto nadie No puede tocar Solamente la persona Que lo va a portar Exactamente Exactamente Tiene 108 cuencas O sea Bolitas Y cada bolita Va a traer la energía De Adriana Porque ella En cada bolita Va a hacer Una afirmación Digamos Si Adriana Quiere afirmar Que Prosperidad Para su negocio Ella puede Empezar con cada bolita Diciendo Yo soy prosperidad Yo soy prosperidad Y lo hace Por 108 veces Y ahí le va a quedar Impregnada Su Vibración A lo que ella A lo que ella quiere Por eso es muy privado Muy personal Y no se puede dejar Tocar de nadie Y el azul Me decías Que es Protección Protección El azul es protección Otra cosa Que lo que yo hago Es prender incencio Ajá El incencio Son los palitos Estos Que venden En cualquier tienda Venden los palitos Estos También Digamos Antes Puedes prenderlo Todos los días En tu casa O si tienes un negocio Puedes prenderlo Antes De que las personas Lleguen Porque lo que hace El humo También Es que Esparce Las energías Entonces Es algo También importante Cuando se trabajan Energías Usarlo Bueno Ya lo dijo Alicia Lareu Quien nos ha venido A mostrar Cómo podemos hacer Esa limpieza De energía En nuestro hogar Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Te esperamos Próximamente Para que nos sigas Llevando del camino Para la buena energía Claro que sí Aquí voy a estar Cada que me inviten Con todo mi amor Y muchas gracias A ustedes Por escucharme En las redes sociales Que aparecen En pantalla Y ahora sí Vamos y regresamos Aquí en Adriana En Complicidad Show Quédese con nosotros Adriana En Complicidad Es en Beckham En Southview GMC En donde ya te están Esperando Con el mejor plan De financiamiento Para que adquieras Esa unidad Ya sea nueva O usada Camionetas Para la chamba Para el jale Para la construcción Para todo lo que lo quieras Para la ganadería Porque inclusive Te puedes ir al rancho Con la camioneta Cómplice Ay las de Nales Tan increíble Las 2019 Pero también hay De todas las marcas Y de todos los modelos En el área De autos usados En donde está Jorge Gómez Esperándote Pero además Esas SUVs Esas camionetas familiares Para subir a toda la familia Y ahorita que estamos Ya en verano Pues a disfrutarlo Con la familia Y nadie se puede quedar En casa En esa SUV Para irse a la playa Váyanse a Galveston O se van de vacaciones Por carretera Pero con una unidad Que no los va a dejar tirado Así que por ello Si su unidad No le funciona más Llévesela Empujones A Beckmasten Southview GMC 45 Sur Salida Fuqua La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor regional Y vela por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad Hispana empresarial Busca asistir A sus miembros A través de una amplia Gama de iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad De negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos emprendimientos Para más información Por favor Visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Ay, yo les estoy abanicando Con mis extensiones De pestañas De la doña ¿Saben el tiempo Que uno se ahorra? Se levanta una hermosa Además también Con el microblending Que es que te ponen Es como un tatuaje Pero no te tatúan La ceja Si no te la Le dan definición Le dan color Ya ven que luego El cabellito Que nosotros tenemos En las cejas Es muy claro Y estamos ahí Batallando toda la mañana Víjense Vayan con la doña Beauty en Spa Y las extensiones De pestañas Las tiene en 3D 4D Y si las quieres Más naturales Pues más naturales Pero como yo soy Tan dramática Hasta las extensiones De pestañas Me las pongo dramáticas Pero si quieren las uñas Así que impacten Con Alex Alex Mira Hace unas bellezas Te pone hasta Piedra Swarovski En las uñas No hombre Sale uno ahí Renovada Es la doña Beauty en Spa ¿Ya tienes todo Para la receta? Sí Ajo Cebolla Hoja Te laurel Salsa de tomate ¿Sabes cuál es la salsa Que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser Salsa de tomate Goya Olvídate de marca Cualquiera No, cualquiera no Mira esto Lo floja que es Y el color En cambio Salsa de tomate Goya Es rojo Tomate brillante Con la espesura Y el color De más tomates Mmm Igual a tomates ¿Y esta? La tomate no es Aprende Pepe Si es Goya Tiene que ser bueno Adriana en Complicidad Esto es Adriana en Complicidad Show Y bueno Manos a la obra Con Eli Cuéntamelo todo Es que tú eres de verdad Una cajita de Pandora Porque cuéntales Que haces también Todo lo que es la decoración Para eventos Y hasta vestidos de quinceañera Y toda la cosa De todo Este Especializamos en lo que son Eventos sociales ¿Verdad? En este Bodas Quinceañeras Aniversarios Cumpleaños Tenemos la boutique En Pasadena Que es Acapulco Boutique Mis dulces quince Este Y así estamos Para servirle En cualquier ocasión Pero también Me encanta Hacer manualidades Para la casa Para diferentes ocasiones Y pues aquí estamos Para darles Más ideas Y en este segmento De manualidades Con Eli Vean nada más Lo que nos va a mostrar El día de hoy Ustedes han ido A los hoteles Van a los restaurantes Y ven que les ponen Bien bonito Los jaboncitos Y luego bien bonito La presentación Llega uno a la casa Y pues ahí La toalla Toda tirada Y toda la ¿No? Es que no a todos Se nos dio esta gracia Hoy Eli nos va a enseñar Qué hacer Y cómo hacer De qué manera Podemos decorar Nuestro baño Y también Cómo podemos crear Nuestro propio spa Bueno Este Primero que nada Hay En el spa Siempre tienen Que velitas Y el potpourri Para este El olor Para que vea Huela bonito Entonces Podemos Comprar Las canastitas Las lamparitas Decorar el baño Al gusto ¿Verdad? Prender las velitas Para que se sienta Así como que está En un spa Ahora Para este Las toallas Hay diferentes usos Si uno quiere Ser creativo Podemos usar Las toallas De diferentes formas Esta es una toalla Común y corriente ¿Es esta? Ajá O sea que Hasta las toallas Vegetitas Las puede usted usar A ver Esta es cualquier toalla De un tamaño en especial Bueno esta es la regular Esta Bueno si cualquier toalla Puede usar ¿No hay problema Que ya no saben? No No importa A ver Perfecto Esta es la toalla Ah claro Esta es para ¿No? Y luego te la envuelves Así nomás Y luego te No Luego fíjense ¿A poco va a ver? ¿Quién no ha hecho? Sale Ay es que no encontré La gorra de baño No me puedo laver El cabello ¿No? Sí Ok Bueno ahí estamos Entonces Y también agarramos La toalla Entonces la puedes dejarte Es bonita Entonces Y también agarramos La toalla No la envolvemos A veces que se nos cae Y pues bueno Hay soluciones Voy a andar en toalla Voy aquí Esta es una idea De Así Como utilizar La toalla Es una toalla Común Oye cuando estás bañándote Y justo en ese momento Llega a tu vecina Y te toca el toalla Y te toca el timbre Tintón Tintón Y tú Ahí voy Y no Y sale uno corriendo Y sales así Bueno Esta no se te va a caer Ay mira que bonito Es lo bonito Esta es una toalla Regular Se le pueden poner Ok Es justo esta toalla Ajá Y lo que yo hice Es cortar de otra toalla La parte de abajo Que es una de estas Y Hacer los tirantes Unos tirantitos Entonces Se los Yo se los cosí Se los pueden pegar Pero yo se los cosí Con la máquina ¿Verdad? Y luego le puse el velcro En la esquinita aquí Claro Y otro acá Para cuando Se la pongan No se les vaya a caer Y pues aquí tienes Tu rope O sea tu este Miren que padre Tu batita Como está Para que no se confundan Y lo vean Esta modelo A ver si te quedo Si me va a quedar Ojalá Porque yo no sé De qué tamaño la hice También me viste Que dices Que la toalla No me va a tapar A ver si Gracias por ser Perfect Mira Te la hice a la medida Ya viste No hombre Ahora sí Vecinos Pueden venir a toquetearme La puerta La teta Oigan Está padrísima Bueno Ve Miren La verdad que está padre Y el argo está genial O sea si Te tapa todo Hasta la lonja Con pieces Bueno Eso está genial Entonces Con una O de las toallitas chiquitas Hace usted los tirantes Y lo coza Y le pone el velcro Y perfecto Y para el hombre ¿Qué le hacemos? Porque si salga así Todo No pues también Vamos a Hacer algo Para él Igual es una toalla Se cose Todo lo que es la orilla Sí Y Bueno De otra toalla Corté un pedazo Y lo pasé por la costura Entonces ya Se lo amarré Claro Le hiciste De esta parte Ya te vi Ya te caché Esta partecita Le cortó Le hace el tirantito Lo pasas Y ahí tiene la toalla De su amor O sea De su Pareja No eres nada Cumplice También para que se tapen Las miserias Para la cabeza Y el cuerpo Pues Igual con la otra Con otra O sea Toalla La abres Esa es una toalla completa Y esta Se le hizo Lo que es Un gorrito Un hoodie Así ¿Cómo le hiciste el gorrito? Yo tengo que investigar Ah Ahora Se pone Así Mira Póntela Como que Como que Me va a quedar Sí Te va a quedar Ahí está O sea Me siento Jennifer López Saliendo del gimnasio Para que no me vean Los paparazzis ¿Qué tal? ¿Eh? O sea Hay mil usos Para las toallas Oye De verdad Que esto puede ser hasta O también Si no Este Hay algún Este Una sombrilla Cuando está lloviendo Y rápido Agarramos una toalla ¿No? También se puede colgar Donde están las sombrillas Y sabe que también Se la puede hacer Para los perritos También También para los animalitos Más chiquitas Sí Claro Cuando los bañamos Y son un desastre Y empieza Todo Te mojan todo Usamos una más chiquita Una más chiquita Le hace su juri Y listo Reggaetón en un rato Oye Está muy padre Ahora Quiero que me muestres Y que me enseñes Yo sé que para ti Va a ser algo Súper sencillo Pero tú no tienes una idea Cuántas horas Yo me puedo pasar Creando esto O sea ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno Esto es como para Para guardar los jabones Yo siempre Lo pongo a un lado En el jabonero Y siempre se está resbalando Y no me gusta Entonces A mí me gusta Ponerlos así En las toallas Es más Lo puedes usar Hasta para cuando Te vas a bañar Lo mojas Claro Y igual Lo usas así Cuando yo estoy en los hoteles Ya ves que Me encanta la restregada Como ves Digo Cuando está bañando Hay que restregarse Restregarse No sea más pesadote Bueno A ver Ahora tú me dices Listo Ok Dobles De abajo hacia arriba Ok Voltearla Ahora se voltea La parte de Derecha Adentro Y luego la izquierda Hacia adentro Como que cruce Un poquito Ahora dos veces Dos Ajá Otra vez Hasta la orilla Detene esa parte fuerte Ajá Y ahora lo doblas Hacia afuera Ahora sí Es que cuando uno lo hace Yo Ajá Lo tienes que detener Para que agarre fuerza Yo la regué No importa Yo la regué Pero mire Le pone usted un masking Y aquí ya no se le rompe Y aquí ya no se le rompe Si no les gusta Agarrar el jabón Cuando se están bañando Es muy práctico Para que lo usen Igual para bañarse Ok Poner la mano aquí Como yo que ya se estaba abriendo Y sabes también Lo que pueden hacer Es cortar también O usar estas Y rellenarlas de potpourri Y ponerlas en el baño Y huelen muy rico Ya sé Creo que yo sí Lo voy a poder hacer Pero este sí Valió A ver Ahí está ¿Ya? Ya ¡Yay! Pásame el jabón Ahora pon Así es Así Ahí está Ahí está Pero ¿por qué a mí se me pasa? Mira Hay que apretarlo un poquito más Cuando vayas a doblarlo Ciérralo un poco más A ver Vamos a hacerle así O sea Por eso lo hice cómplice Porque quiero que Si esto le sucede a usted Sepa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede resolver el asunto? Vamos a ver si Aquí tenemos la solución ¿Acaso lo hice demasiado grande? Lo cerré un poco más apretadito Bueno Entonces cerradito Apretadito Apretadito Ahí Creo que ahí Ahí ¿Ves? No hombre Qué diferencia Lástima que eso Yo no me toco a mí Pero bueno Ahí tiene Y le pone bien bonito Su jaboncito Y a mí usted Así que Ya no hay pretexto Para que su baño Luzca feo No Cochino Y no hay pretexto Para que no se tape Y no hay pretexto Para que salga usted desnudo Abrir la puerta Cuando le toquete el vecino Eli Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Siganla a través de sus redes sociales Es lo máximo Caramba Así que si ustedes quieren aprender alguna manualidad en especial Solo avísenos a través de nuestras redes sociales Y con todo el gusto del mundo Aquí lo hacemos con Eli Gracias por haber estado con nosotros Gracias por la invitación Gracias Vamos y regresamos En Adriana en Complicidad Show Que te concede con nosotros Y yo con el jabón Ya se te está cayendo Ay me estoy desnudando Adriana en Complicidad Complicidad Les tengo que confesar Que encontré algo Maravilloso Que me encantó Y que a toda mi familia Le fascinó El WITLACOCHE De Goya WITLACOCHE Goya Ya está disponible En lata Ay al ladito de ellos Habían unos chiles Chipotres Goyos Deliciosos Y por supuesto Que tenía que yo Ir a la área De congelados A comprar Todas las pulpas De fruta Que puedo encontrar Que las meto En mi congelador Y que me salvan Pero de todas a todas Porque le hago El licuado a la mañana A la chimpa Para que se vaya a la escuela Pero también Hago agua fresca Y obviamente La fruta Pues no se me echa a perder Porque son En el área de congelados Las pulpas Están congeladas Y de verdad Que están Buenísimas Y los taquitos Goya Imperdonables En casa Siempre tengo que tener Y el atún Goya Que viene ya Con vegetales Pues tampoco puede faltar Porque con eso De que me cocino También es Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno ¿Ya tienes todo para la receta? Sí Ajo Cebolla Hoja Telaurel Salsa de tomate ¿Sabes con la salsa Que yo compré? Pero esta es la que tiene que ser Salsa de tomate Es Goya Olvídate de marca Pues quieras No, cualquier arroz Mira esto Lo floja que es Y el color En cambio Salsa de tomate Goya Es rojo Tomate brillante Con la espesura Y el color De más tomates Mmm Igual a tomates Y esta No, tomate no es Aprende Pepe Si es Goya Tiene que ser bueno Para lucir maravillosa En prom Es con Diego Make up by Diego Es una belleza Su trabajo Te hace cirugía Con el maquillaje Y te puede durar Hasta tres días Bueno, obviamente Si no te haces maquillas Pero a lo que voy Es de que tú Vas con Diego Te maquilla Para tu evento especial Sea tu boda Sea tu graduación Sea tu divorcio Sea una cena especial E inclusive Si quieres aprender A maquillarte Diego comparte Su talento Con todas ustedes Cómplices Lo único que tienen que hacer Es contactarlo Porque constantemente Tiene cursos de maquillaje Tanto maquillaje personal Como para también Aquellas chicas Que quieren dedicarse A ser maquillistas Así que aprovechemos Que una persona De la calidad profesional Que tiene Make up by Diego Puede compartir su talento Y enseñarnos Cómo maquillarnos Es Make up by Diego La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor regional Ideal por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad Hispana empresarial Busca asistir A sus miembros A través de una amplia Gama de iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad De negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos emprendimientos Para más información Por favor Visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Es una delicia Tener familia Y en el caldero El arroz canilla Es el arroz Que crece Y crece así El fabuloso Extra largo Canilla Que belleza de arroz Es el canilla De ganos enteros Y bien blanquitos Aquí nunca falta Arroz canilla Y golden canilla Distribuidos por Goya Adriana en complicidad Hoy aquí en Adriana en complicidad Tenemos nada menos y nada más A una personilla Que yo la adoro Porque además es muy creativa Es muy movida Pero apasionada por el teatro Y las cosas artísticas Y justo viene a presentarnos Es un nuevo proyecto Y tenemos a Adelina Martínez Fundadora del grupo de teatro Somos todos ¿Somos todos, Adelina? ¿Somos todos los que somos? ¿Y estamos los que somos? Somos todos David Campos con nosotros Sí, mucho gusto Oye, ¿cuánto ya tienes con tu compañía de teatro? Bueno, somos todos Comenzó en el 97 Y lo hicimos con la finalidad De difundir el teatro en español Y educar a través de las artes ¿Cómo educar? Pues una haciendo talleres de actuación Para las personas que quieren formar parte del grupo No nada más del grupo de teatro Somos todos Ellos vienen y se preparan Pero al terminar el curso Ellos son libres de actuar con uno Lo importante es hacer crecer Nuestra comunidad artística aquí en Houston Y de la otra manera Es que tenemos varias obras educativas Algunas con Baylor Que son sobre prevención de cáncer Y otras con el Centro de Mujeres del área de Houston Que son acerca de violencia doméstica Oye, y cuéntame ¿En estos talleres Cada cuánto los vas presentando? ¿Los vas organizando? Bueno, los talleres son de ocho semanas Y los hacemos, bueno, termina uno A veces me tomo un descansito Y luego al mes comenzamos otro Son como tres veces o cuatro veces al año Bueno, tres o cuatro veces al año Dan también una secuencia, ¿no? De estos cursos ¿Qué vienen siendo? ¿De qué edad a qué edad la gente puede inscribir? Bueno, estamos con personas de 17 años en adelante Y lo que hace, por decir David Es resultado de un segundo taller Un módulo dos Terminaron el primer taller de ocho semanas Y no se quisieron ir Salieron masoquistas Exactamente No querían Es un grupo bien, bien especial No querían irse Y querían seguir adelante Entonces dijimos, bueno, hacemos un segundo taller Sí, maestra, queremos aprender más Entonces, el segundo taller fue una puesta en escena Donde ellos han estado aprendiendo todo el proceso Que no es lo mismo verlo desde la barrera Que entrarle a los toros, ¿no? Entonces, ya están Yo les he dado su espacio Para que ellos puedan crear sus personajes No me gusta Yo siempre les he dicho Yo no quiero soldados en el escenario Quiero artistas Entonces, les doy el margen A que ellos pongan de su parte Para aportar a eso Que crean la psicología del personaje Que entiendan los subtextos Que sepan ya poner Que hagan suyo el personaje Que pongan en práctica Lo aprendido en el primer taller Que aprendan a proyectar su voz Que maticen Que su cuerpo Que no se empalmen con el otro actor Que sepan desplazarse adecuadamente en el escenario Y bueno, pues van a graduarse Con esta obra Que se llama ¿Qué buena está la gata? Oye, ¿está buena la gata? Dos, tres A ver, cuéntenme sobre este proyecto A ver, ¿cuándo sale esta puesta en escena? Comenzamos el día 8 de agosto Ok, ya Ya, dos semanas ¿Cuánto tiempo de preparación? Pues fueron 16 semanas 16 semanas de preparación el 8 de agosto En Talento Bilingüe Así es Cuéntame un poco sobre la historia Que vamos a encontrar ahí Pues qué buena está la gata Es una obra muy, muy buena De verdad Bueno, vamos a dar una pequeña introducción Porque necesitan ir a acompañarnos Si no me cuentes el final No, no Nada más El principio del lío Ah, ok El principio del lío Se basa en dos actores Que estaban de gira artística En su compañía actoral Entonces Ellos Dos de ellos Fueron abandonados En 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 la provincia En una gira Los dejaron embarcados en un hotel Con todo lo Con toda la cuenta Ah, eso no pasa Con toda la cuenta Cualquier parecido con la vida real Es pura coincidencia Ajá Entonces En esta ocasión Como un personaje Que es Este Que representó El actor galán de la compañía Que es un chavo súper increíble Que se cree Súper guau Ajá Este Se cree Ajá Se cree Es muy buen actor Entonces Ahora se va a encontrar En una situación Que tiene que demostrar realmente Lo que está hecho ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma Tienen que salir del problema Y dilema En el que están metidos Y para ello Pues necesitan dinero Y Y de donde generar un ingreso Por lo cual Comienzan a A buscar un trabajo Entonces Encuentran un trabajo En el periódico Pero Ahí es donde está Lo interesante Necesitan un matrimonio En casa de un general retirado Ajá Que nada más tiene Está él Su esposa Y su hija Y necesitan un matrimonio Para quedarse Y como los dos Son hombres Pues se echan un volar Uno tiene que vestirse de mujer Exactamente Y ahí es donde sale Ahí es donde nace La gata Y sí Pero al llegar a esa casa Empiezan a suceder Ahí es donde comienza Todo el lío Que es lo que queremos Que la gente nos acompañe Porque son situaciones Súper, súper divertidas Oye Y cuánto dura La obra de teatro Y ya veo que va a ser A partir del 8 Pero hasta el 11 Hasta el 11 Son cuatro días La obra dura Aproximadamente dos horas Y son dos horas De pura risa O sea Eso sí está garantizado Váyanse dispuestos Relajaditos Dispuestos a reírse Fíjate que muchas veces La gente no va al teatro Y me lo han comentado Porque dicen No, yo tengo muchos problemas En el trabajo En el salimos tenso Lo que queremos es relajarnos Y pues sí es El teatro es una opción No siempre es drama No siempre es tragedia Lo que van a ir a ver No siempre es Netflix En su casa En su cama No Váyanse de ahí Y váyanse a talento bilingüe Que siempre están presentando Digo A ver lo que se me hace muy probable De talento bilingüe Y de todas las compañías De teatro que hay Que son independientes Que hacen un gran esfuerzo No solamente El seleccionar La historia Sino O la novela Que vayan a presentar Es el esfuerzo de tiempo De dinero Que a veces Hasta de ustedes mismos De su bolsa ponen Y no nada más Es para darse gusto a ellos Es para no dejar morir El teatro Y menos el teatro en España Sobre todo cuando venimos De nuestras ciudades De nuestros países Porque no nada más Son mexicanos en el grupo Tenemos un chico hondureño Hemos tenido gente de Guatemala Hemos tenido gente De muchas partes De Bolivia Que vienen de hacer teatro En sus países Entonces Llegan y se dan cuenta Que aquí no hay En las condiciones Que se da en nuestro país Y lo que queremos Es lograr Y eso yo creo Que tenemos en común Todas las compañías De teatro hispano Aquí en Houston De poder Crear una buena comunidad De actores De artistas Y empujar fuerte Empezar a crecer Empezar a tomar un lugar A posesionarnos Como debía de ser O como es En nuestros lugares De origen Pero que difícil Que selecciones Una obra de teatro Que sea comedia Porque además Estás formando Nuevos actores Y siempre se ha dicho Que es más difícil Hacer reír Que llorar ¿No? Exacto Sí Es mucho Es más difícil Hacer reír A las personas Porque la comedia Es muy matemática No puede salir No puede salir Hacerte el chistoso Porque destruyes Todo el trabajo ¿No? Sí, sí Todo tiene un ritmo Entonces Si no llevas No sabes llevar ese ritmo Se perdió el chiste Y echaste a perder El trabajo de todos O si te quieres hacer El gracioso El payaso Vamos a decirlo así Sin llevar La hilaridad De la obra El hilo Perdiendo el hilo La continuidad De lo que va Y tú quieres salir Y hacerte el chistoso También echaste a perder El trabajo de los compañeros Entonces eso Es muy delicado Siempre se los he dicho Y que tienen que estar Porque si llega Es como una canción Les digo yo Es como una canción Tú te descuadras Y echas a perder todo Oye, pero ¿Hay alguna adaptación De libreto? Es una ciudad multicultural Y es donde Hablamos español Pero no todos somos Ni salvadoreños Ni todos somos mexicanos Y el sentido del humor También varía Sí Se ha hecho Se ha hecho Una adaptación Casi siempre Yo pido los permisos Para poder adaptar Un poquito Las obras A nuestra Esta no la pude Actualizar tanto Porque el general Todo el tiempo Está hablando De la revolución Entonces Ah, bueno Pero pues Ahorita no está Tando en la revolución Sí Pero Sí Pueden pasar En cualquier momento Ni sociales Ni políticas Sí Pero Pero sí hubo ciertas adaptaciones Que se hicieron Bueno Pues es para Toda la familia O a partir de qué edad Ok Esto es bien importante Yo No hay malas palabras En ningún momento No, no No hay malas Sí, entonces no voy No, pues eso es más difícil aún Fíjate Porque hoy en día La gente se ríe Con perdón del público De que le mienten la mamá Claro La gente se ríe Porque les dicen Una grosería Y no nada más Eso es chistoso Hay muchas cosas Que te pueden hacer reír Sin necesidad de caer En vulgaridades O en que te falten El respeto Entonces Esta obra tiene eso Que te va a hacer reír Te va a envolver En la situación Y no tienes que caer En las groserías Pero Si hay Algunas escenas Donde algunas de las chicas Salen en ropa interior Entonces No se ve más De lo que se ve en la playa Ok Entonces ya es decisión ¿O en el social media? También en el social media No, no Ahí se ve muchísimo más Ahí se ve muchísimo más De lo que se va a ver En el teatro Pero entonces Ya es opción De los papás Yo recomendaría Que si quieren pasarla Así relajaditos Tranquilos Sin tener que Ay, yo voy al baño Entonces los dejen Con alguien Y vayan a disfrutar Esa noche en pareja O en grupo de amigos Y lo disfruten Pero si es su necesidad O es su gusto No puedes dejar A los hijos con nadie Pero no bebés Para que puedan disfrutarlo Porque los bebés A lo mejor cualquier Este expresión Les puede llegar A espantar ¿No? Cada quien sabe Lo que tiene Cada quien sabe Lo que tiene Fíjate Yo a mis Bueno Pues no llueve al marido Entonces No, no llueve al marido Marido no llueve a la esposa Porque No El marido va a brincar En el escenario Cuando los ven En ropa interior Oye, van a decir No Va a decir Ahí De ahí Miren Eso es parte De lo que van a poder Vivir y disfrutar En esta obra de teatro Que se llama Qué buena está la gata Así que vamos a ver Qué tan buena está la gata Esto va a ser El próximo 8 de agosto Del 8 al 11 de agosto El talento bilingüe ¿Cuántas funciones por día? No ¿Es una función por día? Una función Una función por día Este 8, 9 y 10 de agosto Se presentará 8 de la noche El día 11 Será a las 6 de la tarde Este El teatro está localizado En el 333 333 333 South Jensen Drive Houston, Texas En 77003 Perfecto ¿Qué tal? También los estoy enseñando A ir a entrevistas Tenemos una directora Profesora muy buena Y hay que verlo Hay que ver el resultado De sus cursos En el escenario Y eso es lo que me encanta Claro que sí Que de la escuela Salen directamente A la acción Y dispuestos ya A estar invitados Por otros grupos O si nosotros Llevamos a llegar Ponemos otra puesta en escena Que tal vez sea La pastorela Que ya tenemos años De no hacerla Sí Entonces Pues ahí mismo participan Me parece Toda la información Aparece en pantalla Para que ustedes Se comuniquen con Adelines En el caso de que Quieran inscribir a sus hijos O ustedes mismos Quieran inscribirse En Somos Todos Nunca es tarde para enfrentar No importa Tenga usted Y eso sí Nos vemos En qué buena está la gata 8, 9, 10 y 11 En Talento Bilingüe Gracias por haber estado con nosotros Gracias Gracias Siempre un gusto estar aquí Vamos y regresamos En Adriana y Complicidad Show Quédese con nosotros ¿Sabías que? El vinagre blanco Es un auxiliar Para la limpieza del hogar Ya que deja Los vidrios relucientes Es importante Mezclarlo con agua Por partes iguales También lo podemos utilizar Para limpiar plata Y superficies no porosas Basta con impregnar Un trapo con vinagre Y pasarlo Sobre el sitio Que deseamos limpiar También es utilizado Como detergente o cloro En la lavadora Además de que sirve también Para absorber olores Basta con poner un poco De vinagre En un recipiente Y dejarlo actuar Sobre el área Que deseamos Ahora Ya lo sabes Adriana y Complicidad Ay si no hay mujer fea Hay mujer con marido pobre O No decidida A lucir hermosa A ver En esta época Ya no se vale Que uno Tenga problemas de Ay se me ve la ruga Ay ya no Estoy demasiado Gordita no bajo Las llantitas Ay Sabe que tiene que hacer Ir con mi fuente De la juventud Que se llama Doctor Herman Newell Tengo más de 10 años En sus manos Gracias a ello Te puedo contar Cuántos años tengo 46 años Y las arrugas Yo me río de ellas No ellas de mí Porque no dejes Que tus líneas de expresión Revelen tu edad Haz la cita ya Con el Doctor Herman Newell Llega el verano Uno está haciendo ejercicio Pero La pancita no baja La lonjita no desaparece Que espera Haz tu cita ya Y que te hagan El Mami Makeover Que es buenísimo Y muchos otros tratamientos más Con el Doctor Herman Newell Mami Prepáralos para ser grandes Cuando sean grandes Aliméntalos saludablemente Con garbanzos Goya Ricos en sabor Ricos en proteína y fibra Llegó el momento De cambiar de imagen Así que tenemos que ir Con Arely Rodea A Arely Que nos va a cambiar Este color Porque ahorita Es temporada de lucir Más joven Y más bellos Así que póngase Esas luces Esos rayitos Cámbiese el color Del cabello Lleve a los hijos Para que también Les corten el cabello Porque luego quedan Bien greñudos Durante todo el verano Ay con eso De que se la pasan Bien relajados No quieren ni cortarse El cabello Así que toda la familia Puede ir con Arely Rodea Para ponerse bellísimos Si usted todavía Tiene la fiesta del prom O si tiene algún Cumpleaños en especial Y si es su cumpleaños Renueve la imagen Con Arely Rodea Tanto para caballeros Como para damas Para los niños Y para las niñas Arely Rodea Les pone el cabello Perfecto Además recuerden Ponerse tratamientos Para que no se les haga Ruiz el cabello Con Arely Rodea La Cámara de Comercio La Cámara de Comercio Hispana De Houston Trabaja como defensor regional Y vela por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad hispana Empresarial Busca asistir a sus miembros A través de una amplia gama De iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad de negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos emprendimientos Para más información Por favor visítenos En el triple W HoustonHispanicChamber.com Y bueno En este programa Seguimos llenándonos De buena energía Y también Seguimos llenándonos De conciencia Con la que tenemos Que vivir Para vivir En presencia Y tenemos como invitada A Janet Chávez Bienvenida Eres diseñadora De interiores Pero también Me gustaría Que nos platicaras Un poco Cómo ha sido Tu transición Entre tu carrera Profesional A lo que ahora Estás ejerciendo Que dentro De la meditación Cómo te ha ayudado También Para formar Y dar A esa casa Una personalidad Con propósitos Claro Claro que sí Gracias Adriana Por tenerme También aquí Con todos ustedes Te cuento un poquito El diseño interior Obviamente Es mi pasión El diseño interior Y la arquitectura Y la forma Y el diseño Y el arte Ha sido toda la vida Lo que me ha Lo que me ha motivado A vivir contenta A vivir feliz Y empecé Hace muchos años Con diseño interior Estudié primero Arquitectura Luego diseño interior Luego me vine A los Estados Unidos Soy peruana Y en toda esa transición Ese cambio de cultura Ese cambio de diseño Ese cambio De lo moderno Con un poquito Más tradicional Aquí en Texas Tuve que empezar De cero Tuve que empezar De nuevo A ver A moldarme Un poquito A esta cultura Y pues aprendí muchísimo En ese proceso Del diseño Empecé a conocer Un montón de gente También Y me metí Casi así De full A entender Un poco A la gente Cómo funciona Qué desean Qué quieren Y la persona americana Comparado al Latino Tiene gustos diferentes Tiene costumbres diferentes Y siendo una persona Que le gusta mucho Hablar Y saber De la persona Para poder diseñar Y decorar Con propósito Aprendí muchísimo De esta cultura En ese proceso Empezamos también Un poquito A Empecé a meterme En muchas otras cosas De Que me ayudaban A En este proceso De adaptación De cambio de cultura Y Me volví Extremadamente Llena Me llené De cosas por hacer Mucho más De las que podía Realmente hacer Y en ese proceso Mi salud Empezó a decaer Un poquito Lo que nos pasa Queremos saturarnos Queremos resolver El mundo En un segundo Y en verdad Tenemos que darnos Tiempos Ahora Regresando un poquito Por ejemplo Al punto De Encontrarse Y entender Y entender Y comprar Y comprar Y comprar artículos Para llenar espacios Sino Que cada espacio En nuestro hogar Tenga un propósito Con una energía Especial ¿Cómo podemos hacerlo? Sí Y eso exactamente Lo que pasa Así como me llené De negocios Me llené De cosas que estaba haciendo También se llenaba mi vida Y un montón de cosas Y lo mismo le estaba pasando A muchísima gente Se llenan de materiales De cosas materiales Y a veces no van ¿No? Entonces que me Que me fui a la tienda Y me compré algo Y me encantó Entonces me lo compré Me fui a otra tienda Y encontrar algo Que me encantó También me lo compré Me encontré esta ropa Y así empezamos A acumular Y acumular Y acumular Y con eso Son buenísimas Una vez No cumple Porque lo necesitas Sino porque Ay, hombre ¿Cómo me voy a agarrar? Y luego más también No es donde ponerse eso ¿No? Y es verdad Y así empezamos A acumular Y acumular Y acumular Y todo eso También viene cargado De cierta energía Todo esto viene cargado De aquello Que en ese momento En que lo compramos Por lo que estábamos Pasando en ese momento Entonces todo lo que adquirimos Trae una carga energética De alguna manera Y todo eso Se va llenando En nuestro hogar ¿Y qué pasa Con nuestra familia? Absorbe también Todo eso Que estamos adquiriendo Y nosotros Y la energía De todo aquello Que seguimos adquiriendo Entonces ¿Qué hacer? Número uno Soltar Pero así como Soltar lo material Empezamos también A soltar lo emocional Pero para eso Hay que aprender A soltar Aquello que realmente No nos sirve ¿No? Compramos Que el jarroncito Que el sofá Que el throw Y que el pillow Y que todo lo que le va Y luego nos sentamos Y decimos A ver eso Ya no sé Ya me aburrí ¿No? Ya me aburrí un poquito De esto que iba ahí Ya me aburrí del otro Que se yo Te aburriste Porque uno Lo estás viendo A cada rato Dos No hay un flow No hay una fluidez De cuando lo compraste Tres A lo mejor Sí Todo eso Tiene una energía Completamente Que no es Completamente diferente Entonces ¿Qué hacer? Lo más importante Es empezar A preguntarle A cada una De las cosas Que tienes en tu casa ¿Qué me traes? ¿No? ¿Qué hago contigo? ¿Qué me traes? Y le pregunto ¿Qué me traes? No me traes nada ¿Para qué estás aquí? Pues mira Tienes toda la razón Del mundo Y eso pasa muchísimo Es más Como diseñadora Que tiene que tratar Con una familia Completo Una pareja Ya sean recién casados O de 25 años de casados Siempre hay discrepancias ¿No? El de 25 años de casado Ya sea que Ella o él Es el que generalmente Manda ¿No? En el caso De los nuevecitos Este sí Se quieren traer Absolutamente todo Entonces De ahí va también El a ver Hogar nuevo Energía nueva También propósitos nuevos Objetivos nuevos Y creo que de ahí Viene también un poco El trabajar individualmente Con a ver Ustedes como pareja ¿Qué quieren? ¿No? ¿Qué quieren de esta nueva etapa De su vida? Y de esta nueva etapa De su vida ¿Cuál es el objetivo principal? Llenar la casa Con todo aquello Que trae toda esa energía De cada uno Individual de hace Cuántos años ¿O empezamos desde ¿Por qué no creamos Juntos algo nuevo? ¿Por qué no empezamos No desde cero Pero por qué no empezamos Como esposos O como pareja O como lo que sea A crear algo juntos Entonces de ahí viene Claro De ahí viene Tú qué aportas Yo qué aporto Y qué podemos dejar Qué cosa realmente No nos sirve Que esto me lo arregló Mi abuelita Que esto me lo arregló La abuelita De la abuelita De la abuelita Y que tiene una Una carga emocional Muy fuerte para mí O una memoria O qué sé yo A ver Aprendamos a soltar Nada de eso Si no tiene un propósito Más que un Un apego emocional A lo mejor hay un lugar En la casa Para todo aquello Que tenga un apego emocional Pero todo lo demás También hay que limpiar Hay que soltar Y hay que empezar A traer cosas nuevas Sí, pero el hombre Es lo primerito Que te va a decir Ah, pero todo cuesta No lo regalan ¿No? Entonces si quieres Todo nuevo Pues va a pasar Ahí nos toca negociar A lo mejor tiempo Y que las mujeres Nos llenemos de paciencia Un poquito Y no querramos Cambiar todos los muebles ¿No? Así es Y yo siempre digo A ver, siempre, siempre, siempre Eso que has dicho Es fundamental Si quieres una casa bonita Una casa donde Ni siquiera tan bonita Pero una casa donde fluyan Los muebles, accesorios Y todo lo que tú tengas A ver, no hay necesidad De, si no tienes ahorita El presupuesto Espérate Espera hasta que lo tengas Y cuando lo tengas Haz un planito juntos Que es lo que necesitamos Y podemos comprarlo juntos Cuando te vistes No te pones cualquier camisa Cualquier pantalón Cualquier zapato Tratas de que le vaya De que se vea bien Igual con tu casa A la hora que comes algo No tiras que la sopa Y el ceviche Y el jugo A ver, te sientas a comer algo Algo que sepa rico Todo junto Bueno, igualito es con la casa Vas metiendo poquito a poquito Cuando puedas Y cuando todo tenga fluidez Pero si empiezas a comprar De la nada Sí, vas a acabar Perturbada Con todas las cosas que tienes Entonces Era muy buen punto Que nos estás De una diseñadora De interiores Profesional Te lo está diciendo Tomemos también eso en cuenta No es que te llegó Tu sogra a decir ello Eso, ¿no? Otra de las cosas Cuando tenemos muebles Por muchos años Pero es nuestro favorito Pero ya la verdad Ya ni siquiera es que no vaya Con la casa No Es que está desde que los niños Eran bebés Y está todo manchado Ya Es como que va Soltando Drenando energía Por supuesto Por supuesto Todo lo que traemos Todo lo que acumulamos Trae una carga emocional Una carga energética Que por supuesto Que afecta Y que impacta La familia completa Impacta uno Y la familia completa Una casa Donde tú te levantas Y tu cama está completamente desecha Sales, regresas Y tu cama sigue completamente desecha Y tu cuarto no está ordenado A ver Obviamente va a bajarte el ánimo Va a hacerte sentir Que estás completamente En una frecuencia vibratoria Muy, muy, muy baja Entonces Claro que te cambia anímicamente Pero te levantas Haces tu cama Y ves un cuarto bonito Los colores bonitos La cama bonita Un pilo bonito Y no tiene que costarte mucho Simplemente tienes que saber Cómo crear armonía Crear balance en tu casa Así como también Deberíamos de saber Cómo crear balance Y armonía En nuestro cuerpo En nuestra mente En nuestra parte espiritual En todos lados Pero la casa Hablando de la casa en particular Es importantísimo Soltar aquello Que ya tiene años Que no nos sirve Y a veces es mejor No tener sofá Que tener uno Que tiene 50 años de viejo Y que pobrecito Haces así Y encuentras la media De tu niño Que tiene 25 años Y una media de viejo No es como que a ver Dios mío Tiene 25 años Esta media metida aquí ¿No? No soltamos Porque el sofá Es tan lindo Y porque Era de cuando No sé Mi bebé era Tu bebé tiene 35 años O sea Ya suelta Ya suelta Suelta también al bebé Oye Y si también Bueno Otra de las cosas Es de que Respetemos personalidades Siento yo Digo Digo Si a tu hija No le gusta el rosado Porque le vas a poner La recámara rosada Si 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 Es importantísimo que cada quien se sienta que tiene su espacio en tu casa, en tu casa, ¿no? Uno como mamá, ¿no? Provee un espacio para la familia, para el esposo, para los hijos, y hasta para la visita, ¿no? Que la sala o la parte social se hace para la visita. El dormitorio principal es para ti, para tu esposo. O sea, también tiene que ser importante, también hay que ponerle mucho valor y también tiene que tener cierta fluidez y cierto espacio, ¿no? Y luego el cuarto de los niños. A ver, si respetamos y queremos unos niños conscientes, unos niños que sean, niños que valoren también quienes son, ese espacio en el que crecen, ese espacio en el que se desarrollan, ese espacio que es su lugar donde regresan a casa, tiene que ser completamente algo donde ellos se sientan felices, tranquilos, emocionados a la misma vez. Es un lugar de seguridad, de paz para ellos. Entonces, claro, llegar a un cuarto donde a la niña no le gusta el rosado y la mamá le encantó el fucsia con el rosado porque ella de niña no lo tuvo, entonces se lo pone a la hija porque cree que así debe de ser. Llega la niña y pobrecita, llega molesta al cuarto, un cuarto que no le gusta, emocionalmente le impacta muchísimo también y su casa ya no es ese lugar seguro, ese lugar donde es de tranquilas, es un lugar donde no le respetan tampoco su espacio. Entonces, sí, impacta emocionalmente y en el desarrollo del niño también eso, el no honrarles el espacio. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, bastante interesante las recomendaciones que nos da y esto es porque justo estamos en el momento de transición entre el que se va acabando ya el verano y comienza el nuevo ciclo escolar y es momento perfecto para reactivar esa armonía en el hogar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Adriana. Y en nombre de todos los que hacemos posible, Adriana en Complicidad Show, gracias por su atención y preferencia, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.